La lección es que esto le da transparencia al ciudadano, los trámites se hacen, pasaron de días a minutos, pueden tener transabilidad de sus transacciones, en dónde está, quién la tiene y qué inconvenientes ha tenido para que puedan poner sus requerimientos de forma electrónica sin necesidad de usar papel y lo que deja al comienzo, cero transparencia y cero producción. La fortaleza es que hay una integridad de las transacciones, no hay vulnerabilidad en los trámites que usted hace y usted puede saber quién le aprobó su trámite, por qué no se lo aprobó sin necesidad de estar dando dádivas o estar consiguiendo tramitadores o palancas para que los trámites en el Estado sean mucho más rápidos y eficientes. El gobierno electrónico lo que sigue es que facilite al ciudadano todos sus trámites con el Estado y que todas las entidades estén conectadas y que no le tengan que pedir documentos o papeles que usted ya ha dado, el Estado es uno y si usted ya hizo su vuelta, por decir algo, de su licencia de conducción y tiene que ir a otro lado y le vuelven a pedir la cédula o su huella que la hacía antes física, lo pueda tener todo el Estado sin necesidad de volverle a pedir el mismo trámite que ya ha usted ido en alguna de estas entidades. Ok. Eso es lo que busca la integridad de estos trámites. Yo diría que lo poderoso es la transparencia. Entonces, cuando hay transparencia, usted no tiene que estar pendiente de pedir una palanca o de hablar con alguien para que el trámite le salga más rápido, sino que usted mismo hace sus cosas sin tener que apoyarse en nadie para que su trámite salga lo más rápido posible. Entonces, para mí, el gobierno electrónico, la principal funcionalidad es que da transparencia y trazabilidad a sus transacciones. El tema electrónico es un proceso cultural que pronto las generaciones nuestras tuvieron mucha más dificultad para usarlo, pero las generaciones venideras, nuestros hijos, nuestros nietos van a poder usar mucho más fácil a través de todos estos dispositivos móviles sus trámites de donde estén sin necesidad de estar en el sitio donde requiere ese documento o ese trámite que tienen que realizar.